Bueno, bienvenidos, muchas gracias por su interés en nuestros eventos. Mi nombre es Oscar Robles, les voy a platicar, ahora que ajusten el audio, les voy a platicar sobre lo que pueden encontrar, la primera parte de lo que pueden encontrar en LACNIC, lo que pueden encontrar en nuestros eventos, el objetivo es que conozcan qué es LACNIC, que conozcan qué pueden encontrar en los eventos en términos generales. Si le pueden ajustar el audio o solamente saca el retorno. ¿Se escucha bien? Vale, bueno, entonces el retorno, el que me está dando como que un eco. Bueno, les decía, que puedan conocer qué es LACNIC, que pueden conocer qué pueden encontrar en los eventos, vamos a recorrer un poco la agenda para que dependiendo de sus intereses puedan aprovechar mejor el evento, que puedan conocer las diferentes instancias de interacción, de participación, de colaboración. Entonces, algunos de ustedes pueden estar viniendo a LACNIC como la primera reunión de LACNIC, pueden estar más interesados en la parte de tutoriales, de capacitación. Bueno, el día de hoy van a tener una oferta muy amplia de tutoriales, pero no es solamente hoy, también el viernes tenemos tutoriales, hay otro tipo de sesiones que son más de intercambio de experiencias, de conocimientos más técnicos, más específicos, más operativos. Está el LACPIRIN Forum, que está de manera paralela. Así que vamos a hacer un repaso general. Déjenme primero les platico qué es LACNIC y qué hacemos en todo esto. LACNIC es una asociación internacional sin fines de lucro establecida en Montevideo hace 20 años, más de 20 años, nuestro objetivo primordial es administrar los recursos de IP, las direcciones IP. Las direcciones IPv4, IPv6 y los ASN. Ustedes sabrán que todos los dispositivos tienen una IP, entonces esas direcciones se administran regionalmente. Y regionalmente nosotros atendemos 33 territorios de América Latina y el Caribe, y los grandes operadores, los Telmex, los Claro, que son la misma empresa, se oye muy raro acá arriba, si después pueden ajustar el audio porque está como que con el retorno. Les decía, los grandes operadores solicitan recursos a LACNIC y ellos trasladan o reparten esos recursos a sus suscriptores, a sus clientes, pero no solo los grandes operadores, también los ISPs, pequeños, medianos, el más pequeño ISP en la región de Oaxaca o en la planicie de Argentina o en la selva de Brasil, por muy pequeño que sea, también tiene recursos IP, esperemos que tenga recursos IP de LACNIC, a veces los tienen rentados por la escasez de IPv4. Pero finalmente, los que tienen espacio directamente de LACNIC son asociados nuestros. Hoy tenemos más de 12.500 entidades que participan de nuestra vida institucional por ser asociados de LACNIC, por tener recursos de LACNIC. Entonces, bueno, junto con esta función tan específica de administrar un registro, quién tiene cada una de esas IPs, quién es el titular de cada una de esas IPs. Además de eso, nosotros tenemos que definir las reglas para ese servicio. ¿A quién le damos? ¿A quién no le damos? ¿Qué pasa si... qué reglas tiene que cumplir para mantener ese servicio? Bueno, esas reglas se definen en estos espacios también. Ustedes pueden participar de esa construcción de esas reglas. Obviamente hoy ya están muy completas esas reglas y lo que vamos cambiando son pequeños ajustes a todas esas reglas. Nosotros las llamamos políticas, las políticas de asignación de recursos IP. Bueno, además de esa construcción de políticas, nosotros tenemos también espacios para la capacitación, la construcción de capacidades. Queremos que esas reglas las definamos de la manera más informada y con mayor respaldo técnico. A veces son reglas muy generales y no se requiere tanto conocimiento técnico, pero sí se requiere conocimiento operativo. Y lo que buscamos es que llegue justamente la gente que es responsable de las diferentes redes de comunicación, redes académicas, redes de operadores, redes de pequeños ICPs, redes comunitarias, redes de gobierno, y participen en esa definición de reglas. Pero que también no van a llegar solamente a definir las reglas porque de pronto puede ser muy aburrido para algunos y poco motivante desde el punto de vista de beneficio. Si bien es una actividad muy bonita porque la hacemos de manera colaborativa, a diferencia de los procesos legales o legislativos en nuestros países, esto lo hacemos de manera abierta y funciona para 33 territorios. El problema es que no necesariamente todos le ven ese beneficio. Entonces, ¿cómo construimos un espacio donde se puedan beneficiar directamente y al mismo tiempo puedan colaborar en la definición de esas reglas? Bueno, pues para eso tenemos los otros espacios. La capacitación, la interacción, el networking, la colaboración con otras entidades, la presentación de estudios técnicos, informativos, la creación de redes humanas para favorecer sus propios negocios. Todo eso lo pueden encontrar en este evento. Gracias a las diferentes actividades que tenemos. Bien, junto con LACNIC, que se encarga de la región de América Latina y del Caribe, y algunos países del Caribe, les decía, hay otros cuatro registros regionales de IPEC y junto con ellos tenemos esta colaboración para mantener esta asignación de direcciones IP de manera ordenada. El registro de África es AFRINIC, el de Europa es RIPE, NCC, el de América del Norte es ARIN y el de Asia Pacífico es APNIC. Bien, la visión y misión del LACNIC es construir una comunidad regional para lograr un impacto global, para una mejor Internet global específicamente. Pero tenemos que trabajar en nuestras regiones para efectivamente lograr que este Internet se vaya desarrollando adecuadamente. El objetivo de estos eventos itinerantes es acercarnos a ustedes. Quizá algunos vienen de lugares muy lejanos, pero el propósito primordial es acercarnos a las diferentes subregiones de nuestra región, primero para conocernos, para conocer los desafíos, pero también para traerles información, entrenamiento técnico, capacitación y justamente las oportunidades de networking que tienen nuestros eventos. Entonces, es el principal de los beneficios el andar haciendo toda esta itinerancia y justamente vamos construyendo estos espacios de manera subregional. ¿Qué pueden encontrar en un evento en términos generales? Bueno, ya les di más o menos un repaso de todo lo que pueden encontrar. No solamente son las reglas de nuestros servicios, sino también este proceso de construcción permanente de comunidad. Porque a través de estos espacios, ustedes van a interactuar con muchos de sus compañeros, con muchos de sus colegas que probablemente no conocían antes. Y no lo saben, pero dentro de 5 o 6 años, alguna persona que conocieron en un evento del ACNIC les puede ayudar a resolver un problema operativo o los contrata para su próximo desarrollo profesional o terminan creando un negocio juntos o una asociación para apoyar el internet en alguna parte de la región. Todo eso es parte del proceso de construcción de comunidad que buscamos y que redunde no solamente en un mejor internet, sino obviamente en una mejor sociedad en la región. Hay diferentes tracks en el evento. Hay diferentes temas que ustedes pueden encontrar. Voy a empezar de abajo, de la parte más inferior del slide. El ACNIC, como les decía, es una asociación internacional. Tiene una persona jurídica que está establecida en Uruguay y como tal tiene que ser transparente, tiene que tener una serie de procesos estatutarios que cumplir. Y uno de ellos es la asamblea de asociados donde rinde cuentas, donde rendimos cuentas nosotros como administradores de la organización, hacia los asociados. Probablemente algunos de ustedes son asociados del ACNIC y tienen el derecho de recibir esa información, de escuchar cómo ejercemos los recursos, de escuchar qué tipo de actividades hacemos para el beneficio de los asociados, pero también de la comunidad extendida. Nosotros no vemos solamente a los asociados como nuestro principal foco, sino también a ustedes, la comunidad extendida, porque tarde que temprano eso redunda en beneficio también de los asociados y del internet en general. El desarrollo de políticas, ya les he dicho que dedicamos mucho esfuerzo a esta parte, son las reglas que les mencionaba. Eso es también parte del proceso, de los tracks que encontrarán en este evento. Un espacio para debate y construcción de conocimiento. Estas sesiones donde alguien presenta hallazgos de alguna investigación o bien de algo que operativamente resolvió de manera creativa, de manera interesante o a veces accidental, y la conversación con colegas que puedan beneficiarse de esa conversación, también es importante. La capacitación técnica, les decía, obviamente, sobre los tutoriales y los talleres que tendremos. Y obviamente un espacio de encuentro. Hay al menos dos o tres espacios adicionales, el ACPIRIN Forum, el ACNIC-CESIRTS, perdón, la reunión de CESIRTS, que se están reuniendo de manera paralela. Es un espacio de encuentro, porque a pesar de la sofisticación que es la tecnología, a pesar de la complejidad de la tecnología, se requiere una construcción de relaciones interpersonales, de confianza, para resolver problemas tan complejos como es la ciberseguridad. Entonces, el grupo de CESIRTS se está reuniendo también de manera paralela y es el tipo de espacios que ustedes van a encontrar. Bueno, por mi parte sería todo. Le voy a pasar la palabra a Laura. Yo les agradezco mucho su atención y espero que puedan tener una semana altamente productiva. Que se diviertan también. Es parte del proceso. Que hagan muchas amistades, muchas relaciones y que lo sigamos viendo en los próximos encuentros del ACNIC. Muchas gracias. Hola. Bueno, bienvenidos nuevamente. Yo soy Laura Kaplan. Soy gerente de desarrollo y cooperación del ACNIC. Vamos a hacer un repaso por el evento. Yo les quiero contar cómo sacar el máximo provecho del evento, cómo participar. En principio tenemos dos formas de participación. Hay personas que nos están viendo en este momento de manera virtual, que nos están viendo desde sus casas, desde sus lugares de origen. Y estamos, bueno, obviamente los que estamos aquí presenciales. Esas son las dos modalidades de participación. Para quienes estamos aquí, la semana del evento va a transcurrir en el centro de convenciones. Vamos a estar, todas las sesiones van a transcurrir en el centro de convenciones en diferentes salas. Esta es la sala plenaria. Todos los almuerzos también van a ser aquí en el centro de convenciones. Y ahora les voy a contar un poco de otras actividades, eventos sociales. Para quienes están del otro lado, están participando de manera virtual, van a estar en la plataforma Zoom Eventos. En la plataforma Zoom Eventos tienen una antesala, un lobby, y después cuando pasan adentro de las sesiones pueden interconectar con las otras personas que están también conectadas de manera virtual. Pueden chatear, pueden también participar en las discusiones que se dan en la plataforma Discord, que es para quienes estamos aquí presentes y también para quienes están viendo esta sesión de manera presencial. Muchos de ustedes quizás han sido parte del programa de becas o han llegado porque van a hacer alguna ponencia, alguna participación. Esa es otra forma de participación en el evento. Van a ver, ahora vamos a hablar un poco del foro técnico de la CNIC, que va a suceder martes y jueves. Y muchos de ustedes quizás han sido quienes postularon un trabajo y salieron seleccionados para hacer esa presentación o postularon también para nuestro programa de becas de comunidad y ganaron la beca para venir al evento. Bueno, vamos a hablar de datos generales. Los que están acá ya todos pasaron por el registro. El registro va a estar abierto igual de todas maneras toda la semana a partir de las 8 de la mañana. Como les decía, los almuerzos van a ser aquí en el centro de convenciones. Van a ser en las salas 5 y 6. Ahora les voy a mostrar en un mapa que es saliendo de este espacio hacia la izquierda todos los días. Hoy de tarde, cuando terminan las sesiones, tenemos un cóctel de bienvenida. El cóctel de bienvenida no va a ser aquí en el centro de convenciones, va a ser en el hotel Hyatt, que es a una calle de aquí, en la terraza del Hyatt, a las 7 de la tarde. Todas las personas que están aquí presencial, los invitamos a que participen de este espacio de cóctel de bienvenida. Así también aprovechan para seguir conociendo a otros colegas y conversando. El miércoles tenemos un evento social, también cuando termina las sesiones del día. Ese evento social es en Quinta Montes Molina, también es muy cerquita de aquí. Eso está todo en la página web para que puedan chequear cómo llegar. Se puede ir a pie. Es a las 20 horas. Y bueno, después para los más valientes y los que les gusta la actividad del aire libre, tenemos un grupo de runners. Hace muchos años ya que tenemos un grupo de runners que se levantan, sí, a las 6 de la mañana. Se encuentran en la puerta del hotel Hyatt para salir a correr o a caminar. Así que los que se quieran sumar al grupo de runners, la coordinadora va a ser Alesia Zucchetti, que va a estar ahí en la puerta del Hyatt, esperando a todos los que quieran ir. Van a ir por el paseo Montejo. Estábamos hablando justamente del plano de ubicaciones. Nosotros estamos en este momento en la sala plenaria, donde dice 3 y 4, como referencia 5 y 6. Al lado son los almuerzos. Tenemos 3 salas también en este piso. Y después el resto de las salas están en el entrepiso y en el primer piso, subiendo escaleras mecánicas. Bueno, van a ver que ya están montadas las islas de los Coffee Breaks. Tenemos la feria comercial afuera de esta sala, que también los invitamos a visitar todos los stands y a conversar con los patrocinadores. Y vamos a tener aquí también, hacia la derecha, va a estar el stand de LACNIC, que ahora les voy a contar bien, pero es un espacio donde pueden ir a preguntar, a consultar determinados temas de LACNIC. La agenda del evento está subida a la página web, pero les cuento un poco como para que tengan una idea y para que se puedan orientar en la semana. El día de hoy, lunes, es un día fuerte de tutoriales. O sea, hoy tenemos 5 tutoriales distintos. Uno de ellos va a ocurrir después de esta sesión en esta sala, que es el de IPB6. Y en paralelo está el LAC Peering Forum, que es una actividad que tenía un registro paralelo. El LAC Peering Forum, también ahora les voy a contar bien, pero bueno, básicamente es para todas las personas que estén involucradas o interesadas en temas de peering. El día martes, mañana, va a ser oficialmente la apertura del evento. Va a haber un panel de ciberseguridad y después vamos a hacer la apertura oficial del evento. Después de esa sesión de apertura, empieza el foro técnico de LACNIC y todas esas ponencias técnicas que antes les comentaba Oscar, de construcción de conocimiento, en el resto del día. El miércoles por la mañana, esto es importante, tenemos una sesión que se llama Internet en México Presente y Futuro. ¿Qué va a pasar en esa sesión? Esa sesión es una sesión de debate. Esa sesión no va a estar para las personas que están viendo virtual, va a ser una sesión de debate más íntima, para discutir de algunas de las cuestiones que son desafíos y oportunidades de Internet en México. Así que todas las personas que son de México, que son locales, bienvenidas a participar. Los que no somos de aquí, también es una buena forma a veces para acercar experiencias o para acercar ideas que funcionan en otros países. Así que esa es una sesión muy interesante que los invitamos a participar. Después del receso de la mañana, tenemos el Foro Público de Políticas. Antes Oscar les contaba que nosotros somos los responsables del registro y de la asignación de recursos y que esos recursos se asignan en base a reglas y esas reglas están definidas en el Foro de Políticas. O sea que todos ustedes o todos quienes operan redes, es interesante que participen del Foro de Políticas porque ahí es donde se definen modificaciones, ajustes al Manual de Políticas, que es la base para la asignación de recursos. Por la tarde tenemos la asamblea de asociados, para todos quienes son asociados del ACNIC. Y el jueves tenemos otro día este fuerte de Foro Técnico. Vamos a tener un BOF de mediciones, que es algo nuevo para este evento. Y en paralelo, tanto miércoles como jueves, está la conferencia del RISE. Es una conferencia de training. El viernes vamos a tener más tutoriales y tenemos una sesión entera por la mañana del ACNO. Y luego el último receso al cierre. Aquí, solo para que visualicen cuáles son los tutoriales de hoy. Taller de Políticas Hanson y PB6 sucede en esta plenaria. Va a haber un tutorial para uso de mi LACNIC, sobre todo el tema del módulo de seguridad. Uso de RPKI y el IRR para operación de redes y laboratorio de ruta de seguro y automatización. Y después el viernes tenemos los otros dos restantes, que van a ser herramientas esenciales para buen funcionamiento de los sistemas autónomos y fundamentos de geolocalización. Si necesitan orientación en alguna sala, pueden preguntar a alguien del staff o en el registro también les pueden ayudar. Bueno, como les comentaba, tenemos una actividad paralela que va a estar sucediendo en este momento, que es el LAC Peering Forum. Este es un espacio que está orientado a quienes deseen participar en temas relacionados con interconexión de redes y busca facilitar un ambiente que promueva el intercambio de tráfico local entre peers. Está organizado por LACX y LACNOG y tiene el apoyo de LACNIC y Internet Society. Hoy por la mañana iban a tener una ronda de reuniones informales y por la tarde va a haber ponencias. Está muy recomendada para todos los que son profesionales vinculados al tema de IXPs y temas de interconexión. El foro técnico de LACNIC va a suceder durante el martes y el jueves. El foro técnico es el espacio de LACNIC que disponibilizamos para que la comunidad exponga experiencias, trabajos, iniciativas relacionadas con aspectos técnicos del desarrollo de Internet en nuestra región. Algunos de los temas que van a aparecer, tenemos 22 ponencias, solo algunos de los temas van a ser temas de mediciones, de IoT, de seguridad, de BGP. Remote Pitting, como les decía, va a ocurrir martes y jueves. El seguimiento para quienes nos están viendo de manera virtual es 100%. Todas las exponencias van a estar proyectadas, las van a poder ver de manera virtual. Y también quienes están virtual van a poder hacer preguntas en el Q&A. El foro público de políticas, como les comentaba, es el espacio donde se van a discutir estas propuestas de política que o modifican el manual o el proceso en sí mismo, el PDP, el proceso de desarrollo de políticas. La participación en el foro de políticas no solamente es para cualquier persona que quiera participar, sino que es muy importante, es deseable que toda la comunidad y asociados participe de este proceso. Porque es el proceso justamente que define las reglas bajo las cuales se asignan las direcciones y todos los recursos numéricos. El miércoles 10 a las 11 de la mañana comienza el foro de políticas y en este caso vamos a tener 5 propuestas que están en discusión. Las voy a mencionar solamente, pero las pueden ver también en la página, en la página están disponibles para verlas y para leerlas y entenderlas. Cambios varios del PDP, análisis de impacto obligatorio, aclaración de consenso, manejo de recursos recuperados para infraestructura crítica y la última, incluir IPv6 en el texto de la sección 5 del manual. A las 9 de la mañana hay un taller hands-on de políticas, ahora cuando terminamos esta sesión. Así que también a todos los interesados en políticas los invito a que participen de ese espacio. Como les contaba, el miércoles por la mañana tenemos esta sesión de debate de Internet en México, orientado a debatir la operación de Internet en México, desafíos y posibles soluciones basadas en mejores prácticas y estándares. Algunos de los temas que tenemos en agenda como para conversar, problemas que afectan la operación de redes y obstáculos para el desarrollo de Internet, análisis de la interconexión local de los operadores en México y principales ciudades, despliegue IPv6, barreras y desafíos. La idea es abrir un espacio de diálogo y poder conversar con diferentes actores e identificar en conjunto acciones para llevar adelante con actores relevantes de la comunidad para poder contribuir a la mejora de todos esos procesos y esos aspectos. Bueno, el evento no es solamente venir a una capacitación o un tutorial o escuchar charlas técnicas. Es una excelente oportunidad para conocer otros colegas, para hacer networking, para llevarse contactos. Así que los invitamos a que aprovechen todos esos espacios sociales en los cuales se puede profundizar. Esta parte, los coffee breaks, los almuerzos, la feria comercial, el stand de LACNIC, donde va a estar el staff rotando también durante todo el día, el cóctel y el evento social. Y también sumarse a las listas de discusión en Discord y a quienes están viéndonos de manera virtual en Zoom eventos. Bueno, y para terminar, les quiero contar que todas las actividades que realiza LACNIC, en todas las actividades que realiza LACNIC, aplica el código de conducta para la comunidad. El código de conducta establece el marco de comportamiento que es esperado por parte de todos los participantes de nuestras actividades. Y también describe algunas de las conductas que van a ser inaceptables, son inaceptables para nuestra comunidad. Existe un código de ética que es el encargado de la interpretación del código y que si existen posibles denuncias va a ser quien las atienda. Pero también tenemos un grupo de referentes de confianza que está integrado por personas del staff y por personas de comunidad que colaboran con la atención de determinadas situaciones que puedan suceder in situ, o sea, que puedan pasar, por ejemplo, en el evento y que les pueden acercar información y orientación. Los referentes de confianza van a tener colgados en su gafete tres pins, estos tres pins. Ahora yo les voy a mostrar igual las fotos de quiénes son para que los puedan identificar dentro del recinto. Ustedes cuando se registraron al evento tuvieron que aceptar el código de conducta. Pero bueno, para quienes no lo leyeron en detenimiento también está en la página web. Hace poquito tuvimos un proceso de actualización de ese documento. Estamos todo el tiempo actualizándolo para que se mantenga vivo y vigente. En este caso se incorporaron algunos temas vinculados con el uso apropiado de las instalaciones, suspensión preventiva de acusados, ampliación de la operación para los acusados y una ampliación para el comité de ética. Y otros temas que están vinculados con temas más legales como incorporación de escala de sanciones, aclaración al límite de la confidencialidad y la incorporación de acoso sexual entre conductas inaceptables. Bueno, aquí los referentes de confianza del staff. Tenemos cuatro personas. Adriana Rivero, Ernesto Majó, Kevon Swift y Paula Manzi, que capaz que ya la vieron en el registro. Adriana está acá. No sé si se puede parar. No sé quién más está. Si está Kevon. Ah, allá está Kevon. Lo pueden ver. Y de la comunidad tenemos a Lía Solís, Mac Larson, que no pudo venir, no va a estar. Y Ricardo Patara, que tampoco lo veo en sala, pero bueno, ya saben que lo pueden identificar con los pins. Bueno, y esto es en realidad solo para repasar los espacios en los que pueden aprovechar interacción y networking. Sumeventos, pueden seguir el evento por live streaming. Hay interpretación simultánea en tres idiomas. Para quienes necesiten escuchar en otro idioma, pidan, por favor, el aparato para poder escuchar la traducción directa. Se pueden hacer preguntas por el Q&A desde el sumo eventos. Intervenciones orales va a haber también vía virtual en el foro público de políticas. Tenemos un espacio de networking que está donde está el registro hacia la derecha. Hay un espacio con silloncitos para hacer reuniones informales. Van a poder también seguir en redes sociales el evento, bajarse el kit de bienvenida. Y bueno, como les comentaba, pueden acercarse al stand en cualquier momento del evento para charlar con gente del staff del ACNIC sobre temas de interés. Bueno, y aquí termina la presentación y quedo unos segundos por si hay alguna consulta o algún comentario. Y si no se pueden acercar a cualquier persona del staff en cualquier momento, estamos a disposición. Bueno, muchísimas gracias. Que tengan una muy buena semana. Muchas gracias, Laura. Gracias.